¿Cómo se ha que llorar? ¿Puedo que quieras? ¿A qué toma? Uña Si ¿No? ¿No quieres hacer algo? ¿No tienes que hacer algo? ¿No? ¿Combieras? ¿Era el nariz? ¿No? ¿No le hagas algo? Ja, ja, ja ¿No? Ahora, en mi esposa me da mucho ganas ¿Memes? ¿No le hagas? ¿Podría heliar para ti? ¿También? ¿No? ¿Los va a jugar? ¿Qué roncó? Y otra vez. Nadie está viendo. ¿Qué lejos de mí? Seguido. No te déficitemos. Mira, mira. Mira. ¿De este lado? ¿Se te quedó? No te quedó nadie. Dice, ¡現o que está muerto! ¿Qué te voy a llevar? No, bueno, solo te queda. No, solo te queda. ¿Me cuándo? No, solo te quedé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué…quién es el alineador؟ ¡Gracias por ella! ¡Para el señorasito! ¡Para, ¿no! ¡Para el señorasito! ¡Tito, ¿no! ¿No, nosotros estamos diciendo que se nos ponemos sin esta cosa? ¡No, no, no! ¡No, no! Por favor, yo lo leo. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Nos vemos los días. ¡Nos vemos! ¡No vemos. ¡No vemos! ¡Nos vemos. ¡Ah, no! Por lo que, barnas, No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.